saludos amigos bienvenidos una nueva aventura de su canal tala detector amigos el día de hoy vamos a hacer una exploración de unos antiguos terrenos está aquí conmigo el amigo ernest que ya se cotizaba ya no salí en cámara ernest hola buenas tardes aquí estamos echando de ganas a ver si prospectamos ahí sacamos algo bueno aquí en este lado si aquí amigos la zona se ve buena porque pues aquí a unos 200 metros pasaba lo que era el camino antiguo el camino real entonces vamos a pegarnos un poquito más prestado porque también hay unos lindos antiguos aquí y puede que salga algunas cosas de hecho él ya vino por eso venimos aquí es una zona viejita a ver si sale algo bueno él ya sacó algunas monedillas ahí coquetonas vamos a ver si tenemos suerte esta vez y pues ernest saludos a toda la comunidad saludos allá a toda mi familia y a todos los de veracruz este tulacingo hidalgo méxico todos donde nos ven desde argentina desde por allá lejos quiero mandar también saludos a mi abuelita a mi abuelita isaura abuelita saludos yo sé que nos ven y no se pierden nuestros vídeos por ahí también a toda la gente que nos apoya con sus comentarios sus likes amigos gracias somos 1400 ya y vamos creciendo así que denos like recomienden nuestros vídeos y compartan amigos nos vemos en las primeras marcas continuamos y y y y Gracias por ver el video 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 Seguro de la parte de abajo Pero si ustedes saben amigos Que tienen más informacion sobre esto Gracias por ver el video Hacenlos en los comentarios Y pues continuamos Tone de 45 y 47 No está tan profundo Vamos a ver que sale A ver Si ya salió No me acaba tan profundo amigos La tierra está movida Está muy suelta Ah miren ahí está Ya la vieron Otra monedita más amigos Esta es Ah un monograma Chulada Está bien entonces estas tierras Un monograma Del año A ver si se canso distinguir 1900 A ver 1911 A ver A ver A ver A ver Pues parece 1911 Pues parece 1911 Pues parece 1911 Un monograma en 1911 Pues seguimos amigos La águila si está media sucia La parte de adelante Si está Completita Continuamos Ahí anda Ernesto en fin Digo en joda Ya maltraté Sacando sus piezas también A ver Ojalá y tengan suerte Continuamos Amigos Aquí está la La huella La huella Miren 75 75 75 La señora moneda Amigos De cobre Así son las josefas Así ya salió Así son las josefitas Ay ya subió Un poquito 78 No se ve Amigos Un clavito Un clavito Maltraté Disculpen Esto por acá Ay amigos Platita Platita Amigos Chulada Miren nomás Que me fui a encontrar Miren nomás 10 centavos plata Amigos 10 centavos Platita Miren nomás Qué hermosa moneda 10 centavos Voy a tener la fecha De estas Ahí está 10 centavos Mil Z Dice ¿Dónde traen la fecha? ¿Atrás? Ahí está 1890 1890 ¿Eh? 1896 Amigos 10 centavos De plata De 1896 Chulada amigos Miren Hermosura De moneda Seguimos amigos Ojalá Que tengamos algo más Continuamos Amigos Pues hemos terminado La aventura De hoy Nos fue de maravilla Bueno Plata Y oro Bueno Yo saqué plata El ganador Fue Ernesto Pero ahorita Vamos a ver Ahorita le voy a dar Una pequeña Vista De lo que sacamos Para que vean Que están buenas Estos lugares Un bonito Anillo de oro Que se fue Ernesto Y una monedita De plata Nos fue De maravilla Amigos Espero que les haya gustado Esta aventura Y pues Ahorita Vamos a mostrar Lo que hallamos Tiene la mano ¿Cómo la traigo? La mano Pachona Se da igual Déjenme Déjenme Mostrarles Un poquito De lo que sacamos Y de Ernesto ¿Qué estamos con Ernesto? Sacamos Algo de moneditas De compañeros Sacó una de plata Y yo sacó una de monedita De oro Espero que ahorita Nos lo vean Para que Se deleiten Miren amigos Estos fueron Los champions del día Pero este fue El champion del Ernesto ¿Cuánto te daban El simplex Ernesto? 33 33 amigos Miren salieron Todas esas moneditas Desde monogramas Actuales Por aquí están Las de la cosecha De Ernesto Y estas fueron Las campeonas Miren Hay una de 10 centavos Del año 1800 Volteala Ernesto 10 centavos Del Secas De Zacatecas Volteala del lado Para Volteala No, no, no Volteala Del águila Del año Ya por ahí Ya la vieron en el video Pero es de 1880 1886 A ver La ponen la luz Miren Esta moneda Es del año Del año que le hicieron Dice el compadrito 1896 Todavía con el área Porfileada Y vean esto Ay Ernesto Este es una chulada Es un anillo de oro Amigos Siren Vean Este es el dorado Trae una piedra Ya no la tiene Se le cayó Pero vean Tiene unos grabados ahí Unos grabados Dice MS MS que? MS Es de la banda MS No se ve No se ve Quilataje No se de que Quilataje sea Por ahí debe venir Nomás que yo estoy En seguetón Debe estar adentro Quilataje Pero Es anillo de oro Anillo de oro Moneda de plata Con eso Nos damos por bien Servidos amigos En estas bonitas aventuras Amigo Ernesto Pues Felicidades Cuatacho Muchas gracias Y Nos fue bien Perfectamos bien Mira la sonrisota De oro Ay Ernesto Te toca sacar Los pichichescos Ya que hay galana Ya que hay galana Como lo vieron Bueno amigos Pues seguimos En las próximas Aventura Los invito a pasar Suscribirse a su canal Tala Detector Dejar sus comentarios Su buen like Y Ernest Manda saludos Saludos a todos Que están mirando Y A todos Que nos den like El dorado De Ernesto Nos vemos amigos Hasta la próxima Tala Detector Tala Detector Gracias. Gracias.